Ya estamos aquí con Kenia Velásquez y Alonso Escalante. Hola, ¿cómo estás? Bien, Kenia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre, qué gusto estar aquí. Oye, esta propuesta de Barbero de Sevilla parece, por lo que escuché en la charla que tuvieron el martes con los directores, el elenco, parece que será una propuesta musical, estética, distinta a las puestas que se han hecho en México, según decían. Sí, hay una apuesta estética hacia buscar una visión refrescante de esta ópera que se presta además muchísimo. Una ópera de repertorio muy representada, de las más representadas. Representadismo, una de las más representadas en todo el mundo. Una ópera además que es una maravilla, es una joya, igual que todo Rosini, yo recetaría por lo menos oír un par de Rosinis al año para que uno esté de buen humor y estemos soltando el estrés, distendiendo. Esta es una obra divertidísima, por principio de cuentas, ubicada en el siglo XVIII, pero que para creer esto además y para buscar esta visión desde el siglo XXI, me parece que Luis Martín Solís, quien es el director de escena, ha hecho una apuesta y una propuesta muy interesante buscando un poquito la estética steampunk, esta estética que conocemos mucho en las películas de Jim Burton, que tiene referencias historicistas, pero que se ve con una mirada en nuestro tiempo. Hay sin duda algo contemporáneo en esta estética. En el caso de las películas, bueno, hay todo un tratamiento de la luz. Aquí, esta estética en el vestuario, sobre todo tan evidente, convive con una propuesta escenográfica también muy interesante, hecha por Jesús Hernández, donde el público podrá apreciar cómo una parte de la escenografía es con un boceto, como si estuviera dibujada. Y la otra ya es mucho más figurativa, es acabada y con una clara referencia, ya mucho más a una ópera clásica. Pero esto convive con dibujos, con bocetos, que parecerían estar hechos con carboncillo o a lápiz. Y da también, entonces, una paleta muy interesante, que con el vestuario diseñado por Leis Kazan, me parece que nos hacen una propuesta ya escénica, sí, singular, muy original, y me parece, para mi gusto, muy afortunada. Y por otra parte, en el... ¿No lo vinculas con nada que se haya hecho hasta ahora en ópera? ¿También rompe un poco con la propia tradición del Teatro Bicentenario? Sí, ya se han hecho otro tipo de experimentos. De audacias. Otro tipo de tratamientos, así es. Esto, lo que no queremos es presentar otra ópera que no sea el Barbero de Sevilla de Rossini, que sea efectivamente esta ópera, y no el Barbero de Sevilla de Luis Martín Solís, o de alguien más, sino esta, esta ópera, pero... Con envuelta en ciertos ropajes. Así es, que el público parecerá que está viendo, y de hecho, verán en el escenario un cuadro, que es como si un cuadro tomara vida. Verán este marco plateado, gris, que está rodeando todo el espacio escénico. Ahí estamos viendo a Lupita Paz, guapísima, que es la mezzo-soprano, que participa como Rosina en esta puesta en escena. Y el propósito es esto, como si el cuadro adquiriera vida, que aquella movimiento y en él ocurrieran todas las cosas que van a ocurrir a lo largo de estos dos actos de la... Tú ya estuviste en la plática, entonces se habló mucho de esto. Sí. En la introducción. Y de la partitura, ¿no? De la partitura, sí. Así es, que también es una cosa muy importante. En el mundo, no nada más en México, en el mundo se hace muy poco una versión crítica. Es decir, una versión revisada y cuidada, tratando de ir a estas primeras intenciones que habría tenido Rosina. Esta, como muchas óperas que sufren de fama, y no tanto gozan, son, por lo tanto, por famosas y por exitosas, muy tocadas, muy tratadas, muy cambiadas. Bueno, pero citadas, las escuchas en películas, las escuchas en muchas cosas. Las escenas están en caricaturas, ¿no? Las caricaturas. Y ha sido muy modificada esta ópera, de acuerdo con los gustos de directores, de directores de teatros, de directores musicales, de directores de escena, cortada, mutilada, cambiando las tonalidades, las tesituras, los personajes. En fin, esto que haremos en esta ocasión es una versión integral, revisada por Alberto Zeta, el musicólogo y director de la que está, pues más importante, seguramente en toda la historia, especialista en Rosini, fundador del Festival de Ópera de Rosini, y que estaremos entonces abocándonos a una versión que yo no sé si hay antecedentes en México de haberse hecho, pero que es rara en el mundo. Es un acercamiento mucho más fiel a lo que habría querido Rosini. Y en base al conocimiento que ya tienes del público de León, del público del Teatro Bicentenario, ¿cómo crees que caiga esto? ¿Cómo crees que sea recibido? Yo pienso que va a ser muy bien recibido. Es un público generoso, ¿no? Sí, pero además que está, yo lo percibo también abierto a este tipo de posturas y a este tipo también de rasgos interesantes que hicimos también en el Feo, y habría dicho, una revisión crítica entonces. Pero con una ópera menos conocida. Y bueno, lo que le comentaba Alonso hace rato. O menos representada por la señora. Que ahora en la charla me pareció como un público más conocedor, ¿no? Ya se fijaba, hacía preguntas como muy concretas. ¿Y asistió más gente a la charla? Sí, pues bastante gente. Sí, había. O sea, la tarea de formar un público está dando resultados. Sí, sí se nota. Sí. No nada más por estar ahí, sino porque, como dice Kenia, un público que estaba más preparado, sabía más de qué íbamos a hablar. Reconoce a los participantes y conoce la obra. Y eso es muy rico. Sí, sí, sí. No obstante que este ambiente que queremos que prevalezca en las charlas de apertura y de que se pregunta ahí todo lo que se quiera preguntar, pues queremos seguirlo cultivando también porque es una buena forma también de que el público se acerque y se desmitifique, se desacralice todo lo que está relacionado con el escenario, con el teatro, con los artistas. Como decía alguien, ahí son de carne y hueso. Sí. Qué rico, ¿no? Y más cercano también el fenómeno operístico y musical, ¿no? Iván López Reynoso. Iván López Reynoso, bueno, pues... ¿Te va a tocar? Gran, gran talento, gran director, de verdad. Un fuera de serie. Iván López Reynoso, quien a su cortísima edad muestra una enorme madurez, no nada más proveniente de un talento que... Natural. Que sin duda lo trae ya... Si es que la presentación existe... ¿Tercera ópera que dirige aquí? La segunda ópera y tercera presentación porque también dirigió ya un concierto operístico. Nadal. ¿Ya se siente más en casa? Eso es, es... Siente más en su casa porque cuando no está en el escenario está en el público, así es que es también nacido de una u otra forma el teatro. Él estará haciendo esta dirección musical con una partitura muy difícil, ya de por sí El Barbero de Sevilla es una ópera dificilísima para la orquesta, para los solistas, para el coro, para el director mismo. Sí, a esto le añadimos que se trata de una edición crítica, además, que tiene no nada más una precisión en lo que musicalmente está pidiendo, sino exige, por lo tanto, también una lectura mucho más minuciosa, mucho más acusiosa, más celosa de todas las articulaciones rossinianas, de figuras que solamente él pide, que solo existen en partituras rossinianas, los famosos crescendi, rossinianos, etcétera. Pero además, como decía Kenia, no obstante todo esto, él va a tocar el clavecín, el continuo. O sea, dirige desde el clavecín. Dirige desde el clavecín a la usanza del propio Rossini, lo cual pues es también lindo de verse y bueno, pues es una cosa también que solamente alguien con tal talento puede ser. Muy bien. ¿Marca esto un poco el año en materia de ópera de iniciar con El Barrero de Sevilla o es... vas a romper también ahí después? Yo creo que no marca una tendencia, Arnoldo, pero sí una... no del año, pero sí de lo que ha sido nuestra tarea en las temporadas operísticas en donde creo que siempre hemos procurado ofrecer esa visión de los propios autores al público con rasgos muy novedosos, buscando siempre atrapar al público con el lecho escénico también, que la calidad haga que el público aplaude y se enamore y se vea inoculado por el virus de la ópera y regrese. Yo pienso que en esos términos seguimos tan comprometidos como entonces y bueno, este que es el primer título del año es más bien parte de una propuesta integral en donde seguimos proponiendo al público las óperas de repertorio esas que nos van llevando paso a paso también a conocer el vasto repertorio perístico de todos los títulos. Es bueno, pues que aprovechen, todavía hay boletos para las tres funciones. Todavía hay boletos, los tenemos como siempre en el Teatro Bicentenario, en el Fórum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster y el elenco. El elenco. Me gustaría comentarlo. Sí, sí, sí. Porque además cantar los cines es otra cosa. Cantar los cines es toda una especialidad. Así es. Tendremos en el papel principal a un joven barítono, a Josué Cerón, que ya lo conocemos, ¿verdad? Ya estuvo en Don Pascual haciendo el personaje del doctor que confabula también de una forma para hacerle la vida pesada a Don Pascual. Lo tuvimos también como Dandini en La Cheneréntola y ahora haciendo este papel protagónico que me parece merecidísimo para alguien tan talentoso y trabajador como es Josué Cerón. está Matteo Macchioni, tenor italiano que debuta en México, en el Teatro del Bicentenario y por supuesto un especialista en Rossini quien cantó además apenas el año pasado con el festival puchiniano de Pésaro y se conocen de allá no viene él por esa razón sino fue una coincidencia después que se pieron que iban a estar aquí juntos en el escenario Guadalupe Paz también proveniente de esa misma academia rossiniana gran especialista en Rossini bellísima en escena con un desempeño también dramático que siempre es muy satisfactorio está Arturo López haciendo el doctor Bártolo Rubén Amorettia quien vimos representando al varón Scarpia apenas hace unos meses en Tosca y ahora estar haciendo algo que había personas que no daban crédito en la charla haciendo un papel bufo un papel pues de un maestro de música lo cual no deja de ser interesante ver a un personaje que era tan sólido allí en ese uniforme de Scarpia ahora verlo en otra faceta sin duda se trata de un artista completísimo Rubén Amoretti están pues por supuesto Todora García Dueña es una soprano guanajuatense también que actualmente está estudiando en Alemania y Jorge Leaza Robles que es un barítono que también hace el papel de Firuela todos ellos con la orquesta del Teatro Vicentenario y el coro del Teatro Vicentenario que está haciendo también un papel maravilloso en esta ópera entonces domingo a las ocho domingo seis miércoles ocho y sábado a las siete así es nos tenemos tres funciones este domingo que viene ya el miércoles dieciocho y el día de la primavera el veintiuno de marzo y hay boletos tres funciones hay boletos para regalar y hay boletos que traemos para que nuestros amigos los boletos van de los ciento cincuenta a los setecientos entonces hay para todos los gustos y bueno pues ya saben aquí están dos pases dobles sí para el la función de del miércoles para el miércoles para que vayan para que hablen rápidamente cuándonos una petición por face o por twitter y llévese los boletos estos son de los que se acaban más rápido como de cinco minutos muchísimas gracias al oso el dos de la ópera nos veremos por ahí nos veremos kenia gracias gracias hasta mañana vamos a continuar tenemos más entrevistas el día de hoy